Calaquitas en menos de un minuto. Necesitamos las dos piezas de fieltro que vamos a unir con un hilo de color negro y a nosotras nos gustó que este hilo quedara así por fuera. No cierres estas dos piezas hasta que las rellenes y ya después puedes cerrar esta calaquita por la parte de abajo o por donde tú hayas dejado el huequito para rellenarla. Vamos con todas las piezas de fieltro que vamos a pegar con silicón frío. También puedes utilizar silicón caliente y ya puedes empezarlas a decorar con lo que más te guste. Nosotras utilizamos lentejuela, hacemos sus dientitos y mira nada más cuántos modelos puedes hacer, está increíble. Estas calaquitas te sirven mucho para decorar en el Día de Muertos y pues nada, nos encantan. El video completo está en el canal de YouTube.